Muchas gracias, señora presidenta. Lo bueno de ir todos los martes a la Junta de Portavoces es que uno ya se conoce el argumentario del Partido Popular, porque lo despliega allí la señora portavoz. Además de la máquina del fango, que es habitual cuando el Partido Popular se vea corralado por sus casos de corrupción, además del evidente nerviosismo que destila la bancada del Partido Popular y su portavoz cuando sale a la tribuna, los argumentos son bien conocidos, los argumentos del Partido Popular en contra de esta comisión de investigación. El primero es que el Congreso de los Diputados no está para controlar a la oposición o a gobiernos anteriores. Para ser constitucionalistas, la bancada del Partido Popular lee bien poco la Constitución española. En el artículo 76.1 se explica clarísimamente que las comisiones de investigación sirven para investigar cualquier asunto de interés público. De hecho, durante el gobierno de Mariano Rajoy se inició la comisión de investigación del accidente de Spanel, que tuvo lugar durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Las comparecencias en pleno o las preguntas orales sí son para controlar el gobierno. Las comisiones de investigación son para investigar asuntos de interés público. Lo pone la Constitución, lo pone el artículo 52.1 del reglamento del Congreso de los Diputados. Les recomiendo que llegan un poquito más la Constitución española y el reglamento del Congreso de los Diputados. El segundo argumento, preferido por la derecha, siempre utilizado por los corruptos, es el de que todos son iguales. Ellos ya han abandonado el deseo de transmitirle a la ciudadanía que ellos no son corruptos. Como eso ya no lo pueden hacer, lo que ahora intentan decir es que todos somos iguales. Pero la diferencia, señalías del Partido Popular, entre su partido y el mío, es que ustedes tienen un montón de gente en la cárcel y todas las denuncias falsas que han presentado contra mi formación política han sido archivadas. Por lo tanto, les pediría que, antes de hablar de denuncias falsas sobre financiación de mi fuerza política, se laven ustedes la boca con jabón. Y, en último lugar, y creo que esto es lo más triste de todo, lo que revela la utilización de argumentario falso, lo que revela el nerviosismo tan evidente en los portavoces del Partido Popular, es que el Partido Popular no hace propósito de enmienda y que, seguramente, si no hubiéramos echado a la Gürtel de la Moncloa, si no hubiéramos echado a Mariano Rajoy, hoy el Partido Popular estaría utilizando el Ministerio del Interior y las cloacas del Estado para destruir pruebas sobre los contratos con Quique Salgasola, sobre la operación Bicho o sobre lo que hizo la señora Ayuso con las residencias en Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Echenique.